Los vehículos autónomos para circular, además de la infraestructura digital, la conectividad y los mapas digitales, necesitan conocer y adaptarse a la infraestructura física, a las carreteras por las que van a tener que circular. Asimov nació precisamente para facilitar el despliegue de vehículos autónomos en nuestras carreteras. Mediante un sistema flexible basado en IoT e inteligencia artificial, monitorizamos parámetros clave de las carreteras que facilitan la navegación autónoma y la hacen más segura. Tecnalia es un polo de colaboración científico-técnica que cuenta con equipos y conocimientos especializados en vehículos autónomos. Así que para Asimov es una gran oportunidad poder colaborar para probar y validar sus soluciones. Y no solo eso, Tecnalia es un socio clave porque aúna la cercanía en el País Vasco con su ámbito y su impacto de actuación a nivel estatal, europeo y mundial. Tecnalia trabaja con pymes de automoción del País Vasco y brindando tecnología en proyectos nacionales e internacionales. Con Asimov interpretamos su información sobre el estado del firme en nuestro sistema, consiguiendo una conducción autónoma más eficiente y segura, contribuyendo a un futuro de la movilidad de bajas emisiones, conectada, inteligente e inclusiva.